A Valledupar llegó la nieve en época decembrina. Acá les contamos dónde pueden disfrutar de este hermoso espectáculo. La invitación es que vengan a nuestro punto de venta Tortas Negle Coffee Bar y no solamente vivan un dulce momento con nuestros deliciosos productos, sino esta bella experiencia. Está nevando en Valledupar, está nevando en Tortas Negle Coffee Bar. Es un espectáculo único para compartir en familia. Esta nieve es todos los días, en el mes de diciembre, todas las noches, aquí en Tortas Negle Coffee Bar. La fachada de Tortas Negle precisamente es de acuerdo a lo que somos nosotros, dulces momentos. Por eso la fachada es el dulce sabor que se vive en Tortas Negle y la experiencia de los dulces momentos que nosotros queremos transmitirle a todos nuestros clientes. Por eso esta bella y mágica fachada para que todos los niños puedan venir y puedan vivir una experiencia única solamente aquí en Tortas Negle Coffee Bar. Para todas las familias de Valledupar y las que nos están visitando en esta temporada navideña, los invito, vengan a Tortas Negle Coffee Bar. Vivan esta mágica experiencia, algo único. Está nevando, esto es maravilloso, esto es espectacular, así que no se lo pueden perder. Feliz Navidad, te desea Tortas Negle, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negle vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negle, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negle, con las Tortas Negle, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negle. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negle.